buenas noches estimados estudiantes bueno continuamos con la clase de modelos financieros esta sería la segunda sesión correspondiente al 9 de octubre si estamos básicamente realizando una práctica sobre regresiones vamos a tratar de aplicar la mayor cantidad y todo ahora lo vamos a realizar en el programa sí porque porque éste nos va a dar una facilidad y una unos resultados más rápidos ya entonces vamos a continuar yo les estaba planteando un ejercicio el cual estaba bueno lo había planteado en word aquí tenemos entonces práctica práctica 1 modelos financieros si entonces nos vamos a dedicar a practicar un poquito dado que he visto en el examen que ha habido deficiencias entonces veamos lo siguiente acabo de plantear un ejercicio que dice proyectar la demanda de productos en función a la siguiente tabla he dado los años y la demanda no y yo quiero la demanda para el 2020 además quiero calcular que las ventas que yo voy a tener o que la empresa va a tener las ventas anuales van a corresponder si básicamente a al 8 por ciento del total que yo encuentre si si se dan cuenta aquí el mercado demanda 54 millones no perdón 50 millones casi 51 millones de productos demanda no todo el mercado y de eso el 8 por ciento le corresponde a mi empresa entonces lo que tenemos que hacer es proyectar obviamente seleccionando el mejor modelo de proyección para eso lo que vamos a hacer es abrir un documento en blanco del spss entonces se los voy a compartir y recuerden que mi ejercicio está planteado ojo voy a ir a vista de variables y se puso lento ya está mejor voy a vista de variables la variable x es años vamos a ver si me deja ya la primera variable sería años la segunda variable sería la demanda sí entonces vamos a tener lo siguiente en esos voy a introducir los datos los años eran desde el 2014 que tenía los datos luego 2015 2016 ya entonces voy a intentar copiar del word a ver si si va generalmente de excel sale fácil de word nunca lo he intentado entonces ahí control si copia entonces tranquilamente ahora me voy a ir al word y en el word voy a calcular la demanda no voy a copiar control c control b a esto que acabamos de hacer si se le conoce como tabulación ahora fíjense aquí no se está presentando adecuadamente ahora sí se está presentando como yo quiero no entonces ahí entonces lo que yo quiero proyectar la demanda estos decimales si quiero anularlos como se hace en este programa se va a vista de variables decimales 0 decimales 0 ahora sí no vamos a tener decimales tenemos ahí nuestros datos de la regresión y en este caso en el programa es muy sencillo si simplemente nos vamos a ir a analizar ah bueno me falta un paso aquí en la en el rol ambos son de escala porque son numéricos en el rol voy a fijar como x es entrada y demanda que es la y es objetivo entonces me voy a ir a vista de datos y lo que voy a hacer clic en selección en analizar predicciones no perdón no es predicciones es regresión en regresión voy a utilizar una regresión dos opciones tengo o curvilíneas o lineales no fíjense en lineales lo que voy a tener es una regresión lineal o una regresión lineal multivariante ahora nuevamente me voy a analizar regresión en estimación curvilínea que voy a tener en estimación curvilínea voy a tener los modelos lineal logarítmico inverso potencial cúbico cuadrático compuesto logístico g exponencial y de crecimiento generalmente aquí solo hacemos clic a los que conocemos entonces como éste ya utiliza la regresión lineal ya no voy a utilizar el anterior dependiente cuál es la variable dependiente la variable que está en función a la otra que variable depende de cuál la demanda depende del tiempo el tiempo nunca va a depender de nada es una variable independiente si la demanda entonces va dependiente ahora a va a ir los años sí y ojo esto está en función del tiempo no ahora que es regresiones yo puedo realizar puedo realizar regresión logarítmico ahora no es necesario también hacerle clic a tiempo también no hay variable pueden poner lo conozco la ecuación de la regresión lineal si a ver me dicen cómo es la ecuación de la regresión lineal y es igual a más b por x perfecto a ver entonces ahora a otra persona alex vargas cómo es la fórmula de la segresión logarítmica alejandra canchari cómo es la fórmula de la segresión logarítmica apata condori cómo es la fórmula de la segresión logarítmica borda castelo borda castelo cómo es la fórmula de la segresión logarítmica deis y cuba cómo es la fórmula de la segresión logarítmica cómo es la fórmula de la segresión logarítmica fernández kelly cómo es la fórmula de la segresión logarítmica silvio yo sé que tú la sabes pero quiero que otras personas también participen no porque estoy tomando nota si asisten no asisten voy a ir en orden alfabético por favor si estoy en orden alfabético estoy ya en en el nombre fernández condori no ahora sí floida flores cuál es la fórmula de la segresión logarítmica franklin bautista cuál es la fórmula de la segresión logarítmica el licenciado borda castellón dice que está sin audio en el chat escrito la respuesta ya perfecto voy a revisar sí y como ustedes pueden ver está mal su fórmula no bueno pero ha participado ya entonces casi casi entonces estoy en jimena valdezama cuál es la fórmula de la segresión logarítmica eh buenas noches lice buenas noches y es igual a a más b por logaritmo por logaritmo ya que más y la x dónde entro a la x la x la x a ver otra vez cómo es a ver y es igual a a más b por logaritmo x o algo así ya está bien entonces continuamos estamos en Herbert Canabiri o Herbert Canabiri cuál es la fórmula de la segresión inversa no está no está Juan Cacalizaya cuál es la fórmula de la segresión inversa no está Juan Cacalizaya cuál es la fórmula de la segresión inversa José Luis José Luis José Luis no no he llegado todavía a José Luis estoy en en Huanca Betty luego Ignacio Heredia nada Jair cuál es la fórmula de la segresión inversa y es igual a a más 1 sobre x por b ya perfecto luego tenemos José Luis bueno como inversa se puede aplicar José Luis cuál es la fórmula de la segresión cuadrática José Luis Olivera y es igual a a más b x más c por x elevado al cuadrado ahí va nomás según a los variables ya x3 puede ir x4 así ya en este caso sólo esto es cuadrático no cubico ya sería con 3 sí sólo es cuadrático ya gracias José Luis Juan Carlos Solares cuál es la fórmula de la segresión cúbica Kevin Condori sí licenciado cuál es la fórmula de una segresión cúbica y es igual a a más b elevado a x más c por x al cuadrado más d por x al cubo ya perfecto entonces puedo aplicar cúbico hay alguien que sabe ya entonces potencial vamos a preguntar a eh Lidia Padilla cuál es la fórmula de una segresión potencial qué bien cuál es la fórmula de una segresión potencial qué bien Lisbeth Rodríguez, ¿cuál es la fórmula de una segresión potencial? Luis Alberto Miranda, ¿cuál es la fórmula de una segresión potencial? Buenas noches, Lise. Una regresión potencial sería A por B elevado a la X. Ya, muchas gracias. Entonces, conozco el potencial, ¿puedo hacerlo? Mari García. ¿Lise? ¿Cuál es la fórmula de una segresión exponencial? Y es igual a X A por X elevado a la B. Ya. Entonces, ya conociendo esto, vamos a anotar los nombres de las personas que han participado en esta práctica y que les vamos a dar, no sé, yo creo que unos seis puntos, como son pocos, hay que darles hartos puntos, ¿no? La siguiente comienza de abajo. Entonces, Silvio, ¿cuál es tu apellido? Pinto Vargas, Lise. Silvio Pinto. Después teníamos, ¿cuáles eran los otros nombres? Luis Alberto Miranda, ¿no? Sí, Lise. Luego teníamos Mari García, ¿verdad? Sí, Lise. Mari García. ¿Después qué otros nombres más eran? Valderrama, Chura, Lise. ¿Qué segresión tú me dijiste? Logarítmica. Ah, ya. Valderrama. Chura. José Luis, igual. Ya, José Luis, ¿cuál es tu apellido? Bolivar. Ya, después, ¿quién es más? Choque, licenciado. Choque, Jair Anderza. Choque, Jair, ¿no? Sí. Ya, ¿quién más? Condori, Kevin, licenciado. Condori, Kevin, ¿no? Kevin Condori, sí. Sí. Ya, ¿había alguien más o solo eran siete? Porque siete modelos son, pero no me acuerdo si había alguien más. Ya. Entonces, hoy voy a dar una práctica y estas personas, a ver, podemos hacer dos cosas, que les regale puntos o que no hagan la práctica. ¿Cuál prefieren las personas que han participado? Los puntos, licenciado. Ya, entonces, hacen la práctica normal y adicionalmente ahí les estaría regalando, yo creo que diez puntos ponderados es mucho, yo creo unos cinco puntos ponderados y así ya van a estar mejor. Entonces, ahora sí, continuamos. Como ya sabemos utilizar, o como ya hemos recordado todas las fórmulas de las regresiones, directamente yo le puedo decir al programa, ¿sí? Que me haga las regresiones, entonces, aceptar. Ya, entonces, voy a compartir la pantalla de resultados. Aquí, fíjense lo que me dice, estimación curvilínea, demanda con años, constante, lineal, logarítmico, inverso, cuadrático, cúbico, potencial y exponencial. Son siete cálculos, siete ecuaciones. Total de casos, seis casos hemos utilizado, ¿no? Seis casos independientes, seis casos independientes. Y aquí se me da los resúmenes del modelo, ¿no? O de cada uno de los modelos, ¿ya? Donde aquí, de alguna forma, los res cuadrados, si ven, setenta y tres, setenta y tres, setenta y tres, setenta y tres, ocho, algo pasa con los res cuadrados, ¿no? Son muy parecidos. A ver, vamos a continuar. Ya. Y aquí tendría yo los valores, ¿no? Entonces, estoy un poquito desconfiando de estos resultados, no sé, hay algo que no me gusta, no me gusta que el R cuadrado sea tan parecido en todos porque no me permite decidir, ¿no? No me permite decidir cuál es mejor. Me están saliendo básicamente iguales. Entonces, voy a hacer, dice, dice, a mí el R cuadrado, todo cero, me salió. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es uno por uno, ¿sí? Me voy a ir a analizar. Regresión. Estimación curvilínea. En estimación curvilínea le voy a quitar todos. Sí, y le voy a dar en aceptar. A ver, el R cuadrado, setenta y tres, punto siete. A ver, creo que... Vamos a intentar trabajar de la siguiente forma. Sí, estoy viendo que... Algo está fallando, no sé qué. O hemos planteado un modelo que tiene casi los mismos sesores. Ya lo voy a plantear así ahora. Uno, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es el mismo modelo, solo estaría haciendo un cambio de variable. Voy a volver a aplicar la regresión lineal. Fíjense que no tiene que haber cambios en el... Entonces, aquí no quiero esta variable. Quiero la variable dos. No, la variable uno. Y le voy a dar en regresión lineal, aceptar. Vean, el R cuadrado es el mismo. O sea, que sí está bien. Y vamos a volver a probar ahora. Analizar. Regresión. Estimación curvilínea. Bueno, hemos logrado plantear un modelo que tiene... Que tiene los mismos R cuadrados, ¿no? Ahora he utilizado como variable en la variable X1. Variable uno. Aquí sí no hay... Aquí sí hay diferencia, fíjense. En el anterior el programa estaba teniendo algún error, ¿no? Tal vez por los valores demasiado grandes. Pero, ¿qué he hecho? He hecho un cambio de variable y se ha solucionado todo. Ya, es imposible que tengan el mismo... Ah, bueno, no sé si están viendo los resultados. No lo están viendo. Aquí. Fíjense, el anterior... Ya. ¿Qué les decía en el anterior? Yo veía o vislumbraba un problema porque la gráfica, fíjense, no tenía todas las ecuaciones. Entonces, yo ya me presenté que algo estaba mal. Posteriormente, he utilizado aquí la regresión lineal solamente. Esa era la gráfica. Un dato disperso aquí abajo. Y luego he hecho el cambio de variable. No, bueno, aquí he hecho la lineal. Me ha salido la misma con el cambio de variable. Eso era para demostrarles. Y posteriormente, he utilizado igual un cambio de variable. Y he hecho todas las regresiones. Y aquí se puede ver las curvas de todas las regresiones. La regresión lineal, exponencial, potencial. El SPSS, la capacidad de gráficas que tiene no es muy buena. Sí, pero los resultados que tiene aquí se presentan de manera, yo diría, muy óptima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a comenzar a seleccionar cuál sería el modelo número uno. El modelo número uno, el que mejor nivel de R cuadrado tiene es el modelo cúbico. Sí, posteriormente, el segundo modelo es el modelo cuadrático. El tercer modelo, en orden de importancia, sería el modelo exponencial. El cuarto modelo, el modelo lineal. Esto en orden de resultados, ¿no? Cuál es el mejor, el peor. Ahí tengo el cuarto. El quinto es el potencial. Estoy seleccionando solamente el mejor R cuadrado, ¿no? El 6 y aquí el 7. Entonces, este es el peor R cuadrado, ¿no? El inverso no se adapta para nada. Ya vamos a buscar aquí ahora. Ahora, viendo esto, yo tuviera que hacer la... Voy a hacer el pronóstico con todos los valores, ¿sí? O sea que voy a hacer para practicar, para que ustedes practiquen y vean cómo se hace la resolución. Sí, voy a utilizar todos los modelos para hacer las proyecciones. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar la tablita. Le voy a dar Control-C. Me voy a ir al Word. Y Control-V. Entonces, si bien aquí no está entrando del todo, voy a hacer un cambio de disposición. Le voy a poner en la orientación horizontal. Entonces, ya puedo verlo todo. Ahora voy a hacer esto. Y se ha bajado un poco, ¿no? Bueno. Ahora sí. Seleccionar el mejor modelo. Lo voy a ir marcando. El mejor modelo es el modelo de segresión cúbica. Entonces, voy a trabajar con esos valores. Ahí. Entonces, primero. Proyección. La proyección va a ser Y igual a más BX más CX al cuadrado. Ya, entonces, fíjense. Aquí se hace esto. Y le ponemos al cuadrado. Más. DX. En este caso, elevado al cubo. Más. Ah, bueno. Solo es hasta el cubo, ¿no? Entonces, tendríamos eso para la proyección. La proyección a un 90% de confianza, ¿no? Es que el valor coincide con la realidad. Por lo tanto, voy a dar igual. La constante. Fíjense. La constante es. Prácticamente, podríamos decir que la constante es cero. ¿Por qué esas son? Les digo que es cero. Porque aquí se presentan los siguientes. Las siguientes variables, ¿no? Se presenta 3.93 elevado a la 7. ¿Qué significaría eso? Aquí también tenemos un elevado a la 7. 3 elevado a la 7, dijo Luis. Sí, este valor lo estoy interpretando. 3.93. E7, nos dice. Es del punto de origen cero hasta donde llega de Y, dice. Ese valor. Sí, pero ¿cuánto sería el valor? Ese E7, dice, son los ceros que continúan, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Cuando es E-7, ¿no? Son los ceros que tiene adelante, ¿no? Pero cuando es E7, son los ceros que tendría detrás, ¿no? Es un número muy grande, Luis. Sí, es un número muy grande. Entonces, lo que vamos a hacer es probar en el Excel a ver qué tal nos va y qué dato nos arroja, ¿no? Debería darnos el mismo dato para hacer una comparación. Porque en la regresión lineal también nos está dando 4.478 a la 7, ¿sí? Entonces, voy a ir al Excel, una hojita de Excel por ahí. No, no es esta la que quiero, otra hoja. Ya, entonces aquí. Voy a hacer la regresión lineal en Excel para entenderle mejor al programa, ¿no? Ya, dado que el programa me está dando valores un poco difíciles de interpretar. Entonces, voy a agarrar en Excel, bueno, voy a agarrar el SPSS. Voy a hacerle un... Control-C. Y luego, obviamente, los valores que también hemos puesto como demanda son altos, ¿no? Entonces... Voy a compartir el Excel aquí. Entonces, tenemos esto. Y, ojo, este es... Y... Y este es X de formulado, ¿no? Achicado. Entonces, le doy a datos. Análisis de datos. Luis, Luis. Dime. ¿No sería primero X y luego Y? Creo que el Excel lo lee así, X y luego Y. Sí, lo lee así. Pero eso lo lee en las gráficas, ¿no? Cuando utilizo regresión con análisis de datos, vas a ver que no. Regresión. Me va a preguntar aquí, ¿cuáles son X y Y? Entonces, yo le voy a dar los 10. Luego me pregunta, ¿cuáles son X? Y le voy a dar los X. Y ahí ya me estaría calculando una regresión lineal, ¿no? En una nueva hoja. Aceptar. Entonces, aquí... El coeficiente, como decíamos, tiene 7... 7 números delante, ¿no? La intercepción me ha salido este valor. Fíjense, vamos a comparar la regresión lineal de este caso con el otro caso. Control-C. Y vamos a ir ahora al Word. Hablando de este 4.77. Este 4.77, el Excel, me dice que es igual a este valor, ¿no? Sí, o sea que tiene... O sea que tiene... Después de ese 4... Tiene 7 números adicionales. Eso es lo que me está representando esto. Ahora... Como se darán cuenta, obviamente esto está haciendo un redondeo, ¿no? Todo esto lo está redondeando. ¿Sí? Entonces, si yo no tuviera el Excel... ¿Qué digo? Aquí también hay... Después de este 3 hay 7 datos. Entonces, lo que se puede hacer para realizar las proyecciones es poner... 3, 9, 30. No, ahí ya tenemos luego 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Este sería la representación de este valor. 1, 7, 0, 2. De igual forma, ahí me faltarían 4 ceros. 1, 2, 3, 4. Luego me dice menos... Ojo, este está multiplicado por X. En este caso, está multiplicado por el valor 7. Todo esto más... Perdón, menos... 56, 92... 193... 2, 246. Esto multiplicado por... Por X, que sería 7. Pero que estaría elevado al cuadrado... más ojo estoy tomando la decreción cúbica ahí está atrás simbólicamente luego tenemos 65 44 65 coma 0 37 multiplicado por 7 que va a estar elevado en este caso al cubo entonces esa sería la proyección bueno no está así tiene que estar en normal ya igual entonces a ver lo calculan y me cuentan cuánto les ha salido ojo esto también podemos hacerlo en el excel no el cálculo me voy a ir al excel dice dime aquí en el donde está ahí en el 393 no era con 4 ceros a ver te voy a explicar esto después del 3 que tiene dice 7 7 datos entonces fíjate aquí tengo 1 2 3 y ahí cuando yo tenía 3 he dicho ya 4 ceros más le voy a aumentar entonces tiene los 7 datos sí como por ejemplo este en el anterior me salía 4 coma 47 y cuántos datos hemos aumentado hemos aumentado 1 2 3 4 5 6 7 sí eso es entonces está bien así ya dice dime me sale un número muy grande ya 10 10 millones a ver lo vamos a anotar 10 millones a ver 104 millones 4 mil 38 con 60 ya 104 millones 4 mil no dice 0 0 4 ah ya 100 0 0 4 4 4 mil 0 0 0 0 0 con 60 sí con 60 ya vamos a verificar si ese es el mismo que nos sale aquí lo que voy a hacer en el excel es bueno aquí no tengo el exponencial ya a ver alguien más que me pueda verificar si que nos sale estos 104 millones ya perfecto entonces si eso sería nuestro pronóstico obviamente si nosotros vemos esto está creciendo ¿no? de 50 lo voy a separar para que con separadores de miles para que puedan verlo entonces con separadores de miles si tenemos 50 millones 60 70 50 60 76 y para el periodo 7 alcanza por la regresión cúbica a 104 millones o sea pasa de 76 millones a 104 millones ese sería nuestro pronóstico y ese sería el resultado de nuestra ecuación se va a cortar cualquier momento nos conectamos en dos minutitos por favor dicen dime ¿podrían mostrarnos un poco lo que hemos 2 6 12 12